¿Y en qué medida crees que las elecciones generales pueden ayudar a encontrar nuevas vías de resolución de este conflicto? Bueno, nos van a ayudar a salir de esta situación de bloqueo. Nos van a ayudar a que se forme un gobierno, no estamos acostumbrados, un gobierno de composición plural seguramente. Yo creo que de todas maneras no se puede descartar que alguien tenga la mayoría. Desde luego sí está descartado que sea el Partido Popular porque han tomado una determinación de perder las elecciones tan fuerte que eso no hay quien lo pare. Han puesto en marcha la maquinaria infernal para perder las elecciones y eso no hay quien lo pare. Pero puede ser que otras opciones se calienten, se activen. Yo recuerdo en las elecciones del año 82, hablamos del mes de mayo, las elecciones fueron en octubre. Entonces, la pregunta que le hacían a González, que era la figura emergente del Partido Socialista, era Bueno, y entonces, ¿con quién va a gobernar? ¿Con quién va a completar? Y él estaba bastante callado, se retranqueaba, no quería aclarearse. A partir del mes de julio la respuesta era, no voy a necesitar a nadie para gobernar, voy a tener mayoría para gobernar yo solo. Y la tuvo. Y era un momento muy inapropiado para que el PSOE ganara. Acuérdate la que tuvimos el 23 de febrero. Yo tenía 10 años. Bueno, sí, yo casi no había nacido, pero estaba asomado ahí en la tribuna del Congreso. Y hay que ver la que tuvimos y ahora los militares están tan activados y tan no sé, y ahora van y ganan los socialistas. Que formaban parte, como recuerdas, de la conspiración judio-amazónico-bolchevique contra España. Internacional. Exactamente. Entonces, los electores dijeron que no quieren ustedes caldo, dos tazas. Cuidado, puede haber mayoría, pero no la del Partido Popular. ¿Con quién ves tú que pueden pactar? No, es que se está convirtiendo en un inválido para el pacto del Partido Popular. Yo estoy preocupado porque hay gente extraordinariamente valiosa en el Partido Popular. Se les está diciendo de todas las maneras que modifiquen un poco su posición, que busquen otro candidato, que la falta de credibilidad de Rajoy le deja inhábil para eso. Hoy le han preguntado varias veces. ¿Y si los de los ciudadanos, y si los de no sé qué, para pactar dicen que con usted no? Eso es una pregunta muy reiterada hoy. Bueno, entonces, yo, mi cabeza, tal, en fin, esas cosas que le hemos oído. Pero, ¿qué pactos puede haber? No sé, que se habla antes de una sorpresa. ¿De quién te referías? ¿A partidos emergentes, ciudadanos? Sí, sí, sí. Me refiero a que... repasemos Canadá. Hombre, claro. El nuevo... Empezamos por Ontario. El nuevo Trudeau. ¿Quién puede ser el nuevo Trudeau? ¿Quién estás pensando? Hombre, es obvio, es obvio, dile tú. Pues eso es como lo veo. ¿En Rivera? Por ejemplo. Mr. River. Sí, Mr. River. ¿Apuestas por una mayoría de Rivera, incluso? Podría ser, no lo descarto. Es decir, todo... ¿Te ha faltado el huevo por la espalda a ti también? No, no, no. Yo no lo he visto desde hace tres años. Pero estuve en Barcelona cuando las elecciones generales, estuve en varios cuarteles generales de estos para ver cómo se seguía el escrutinio y demás. Y te digo, lo que vi en el Hotel Sanz donde estaban esta gente me interesó muchísimo. Gente joven, que no venían de ser aparachics, no estaba el pequeño Nicolás de Faes, no estaban otros que tampoco tengo mucha simpatía porque están ahí metidos siempre en el mismo caldo, por ejemplo, de las juventudes socialistas, etc. Había gente normal, gente joven, gente con estudios, varios incluso viajados al extranjero. No sé, vi que ahí podía haber algo. Pero vi, esto no quiere decir nada. Vale, vale.